...de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los dos primeros años, hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas. Y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Era la palabra clave, Fondo Monetario Internacional, el discurso del presidente Mauricio Macri de ayer al mediodía, anunciando que, bueno, está el ministro Duhovne, el mini ministro Duhovne en Washington, negociando los términos de ese acuerdo. Manuel Adorni es economista, analista, económico, contador. ¿Hay que dramatizar esto? ¿No había otro camino? Me impactó la frase que dijiste, ¿no? De los argentinos en definitiva somos el causante de todos estos problemas. Y la verdad es que si los argentinos somos los culpables, la verdad es que no es para minimizar, ¿no? Hace décadas y décadas que venimos haciendo lo mismo que sistemáticamente gastar más de lo que tenemos. Ir al fondo, no ir al fondo, la verdad que es irrelevante. Hasta te podría decir que si agarro la calculadora probablemente sea bueno ir al fondo, digamos, me dé una tasa barata. 4,5, 4,6 dicen que va a ser... Se estima que va a ser un 4,5% contra un 8% que te da el mercado internacional, por lo cual en principio no tendría por qué estar en contra. Empezaban a ofrecer a 13 ya, ¿no? Claro, entonces digo, bueno, a ver, ¿por qué no vemos qué nos pasa fronteras adentro? Digo, el presidente es cierto, hay cuestiones externas, la suba de tasa en Estados Unidos, por supuesto que eso generó la devaluación en el resto de las monedas, ninguna en la magnitud del peso argentino, pero la realidad es que ningún país salió corriendo al fondo monetario ayer a pedir auxilio. Fuimos nosotros. Entonces digo, después de tantas décadas de hacer las cosas mal, yo te pregunto, ¿estaría tan mal que el fondo monetario internacional te exija lo que nosotros, en definitiva, como argentinos no pudimos encarar y no le pudimos exigir al Estado? Tal vez no quede otra, pero a mí me da lástima, me da lástima porque somos una máquina de perder oportunidades. Una máquina de perder oportunidades, pero no solo eso. Es una máquina de perder oportunidades porque vemos el hoy, el mañana, la mañana, o sea, la política en democracia, que es lo que necesitamos profundizar, ha sido absolutamente coyunturalista, la culpa siempre fue del anterior o del que está enfrente y tenemos que resolver el hoy, la crisis, la emergencia, la emergencia, la emergencia, la emergencia y dejamos de levantar la cabeza y mirar para adelante. De hecho, el discurso que dio el presidente Mauricio Macri anunciando que iba al Fondo Monetario Internacional a pedir si se quiere un auxilio contingente o temporal, la realidad es que si el mismo discurso lo hubiese dado el 11 de diciembre o el 10 de diciembre del 2015, tal vez hubiese sido tomado de otra manera. La verdad es que da la sensación que en este momento el gobierno está detrás del problema y no adelante. Y cuando hablás de un problema financiero en un país como Argentina, que digamos la gente ya perdió muchas veces sus ahorros, donde el Fondo Monetario encima tiene una imagen, no es un símbolo negativo para los argentinos. Nosotros el Fondo Monetario Internacional lo relacionamos con el 2001, lo relacionamos con la hiperinflación del 89. Y el dólar es Dios y el fondo es el diablo. Y la verdad es que si vamos al fondo es por un problema nuestro, y hay que asumir que el fondo no es ni bueno ni malo, en tal caso los irresponsables... No gana el fondo, perdimos nosotros entre nosotros, más allá de quien gobierne. A ver, hay que ser muy claro con la gente y me parece que uno de los graves problemas que tiene el gobierno y que tuvo siempre fue un problema de comunicación, no saberle explicar a la gente que Argentina es un país que tiene serios problemas en sus cuentas. Y la verdad es que el mundo se empezó a cansar de este gradualismo de hacer las cosas de a poco. ¿Es más serio el problema político porque implica problemas de confianza que el problema económico en sí? Mirá, te lo grafico en esto. El único ajuste real que hizo el gobierno en estos dos años sobre el gasto público, que es la madre de todas las batallas, si se quiere, y que es lo que el mercado está exigiendo achicar el gasto público, fue en las tarifas. Fue en el recorte de tarifas, de subsidios a las tarifas. Y la verdad que políticamente hoy están batallando toda la oposición unida para que eso no ocurra y se retrotraiga a las tarifas del año pasado. Entonces digo, si lo que el mercado está pidiendo es ajuste en el sentido de achicar el gasto público, pero porque estamos gastando más de lo que tenemos y más de lo que producimos, digo, bueno, hay que tener un poco de cuidado y un poco de responsabilidad con la oposición. Hago responsable a la oposición, pero por supuesto que también hago responsable al gobierno por no haber tomado los recaudos suficientes en términos políticos. En general, la economía se maneja por confianza y por expectativas, por lo cual, la política es una pata importante de esas expectativas y de esa confianza. Si la pata política falla, bueno, probablemente la explicación de todo lo que estamos viviendo estos últimos días o estos últimos 10 días esté tal vez en ese famoso 28 de diciembre donde la confianza se resquebraja. ¿Estamos en el medio del río? ¿O estamos saliendo ya a la otra margen? Habría que saber qué hay del otro lado del río y qué hay en la orilla donde partimos. Estamos, si querés resumirlo, en la mitad del camino, lo que me gustaría saber bien es cuál es la segunda parte del camino y hacia dónde vamos. Si vamos a ordenar las cuentas, a ordenarnos con el gasto público y en definitiva a acelerar este gradualismo que nos han vendido como exitoso, pero que a los hechos me remito, no parece que sea así, bueno, me parece que si hacemos las modificaciones que son necesarias nos va a ir bien y esto va a ser si se quiere un mal recuerdo. Me parece que el martes que viene, perdóname, me parece que el martes que viene con la renovación del EVAX nos vamos a dar cuenta para dónde va el mercado y qué es lo que pretenden de nosotros. O sea, que este clima puede tener un hito el martes que viene. Puede tener un hito el martes que viene. En Argentina un día es mucho tiempo y todavía nos quedan tres días hábiles y un poquitito más para que ocurra ese hecho. Se renuevan casi 700 mil millones de pesos del EVAX que te diría que son poco tentadoras. Vamos a ver si con esta tasa criminal que han puesto del 40% que es una tasa real en dólares restale la inflación a ese 40%. Si eso dura mucho en el tiempo frenaste de golpe, ¿no? Frenaste de golpe y para pagar los vencimientos al 40% vas a tener que emitir el 40% en un año de lo que estás renovando. Si renovas los 700 mil millones de pesos vas a tener que pagar en intereses cerca de 400 mil millones. Eso es más pesos en la calle. Deuda y emisión. Es inflación o es problema con el dólar. ¿Hay que estar tranquilos o alertas? El común. Hay que seguir exigiendo lo que desde el lado de los analistas siempre exigimos que es que digan la verdad de lo que pasa empezando por la herencia recibida que no es un tema menor. El que hayan pasado dos años y medio prácticamente de gobierno no elimina la herencia. La herencia fue brutal terrible y ha hecho un gran esfuerzo este gobierno por no caer en otro 2001 o en otra hiperinflación. Pero digo exijamos que esto se ordene y que no se transforme el FMI que podría llegar a ser un buen salvavidas que no se transforme en estirar esto hasta las elecciones del año que viene y que se transforme en reformas estructurales y si no las podemos hacer como argentinos En síntesis que no financiemos la reelección sino que saquemos a la Argentina. Si queremos financiar financiemos el cambio del Estado la modificación de esta estructura voraz que nos come el 60 o el 70% de nuestro ingreso en impuestos y que no nos devuelve absolutamente nada y que gana más. Muchos de los empleados públicos ganan más que muchos de los trabajadores privados que se desloman trabajando dos horas por día entonces si no modificamos esa realidad que la verdad es que no se viene haciendo o no se viene haciendo de manera que el mercado los analistas y la gente lo note bueno vamos a estar en un problema y lo único que vamos a hacer es vamos a estirar hasta las elecciones con resultados por supuesto cada vez peores Manuel Adorni economista gracias por meter las patas en el barro ya volvemos